La Escuela de la Iglesia Al menos murió sin enterarse. Al menos. Pues, gracias a Dios por eso. Alguna persona tan joven muere y todo está bien porque quizás no se enteraría. Lo siento, Luisa. No puedo imaginar cómo te sientes. Pero tienes que entender que solo estoy tratando de ayudar. Estoy aquí para apoyarte. Yo lo sé. Es que... No es difícil. Es imposible creerlo. Antes de ayer pasó el día conmigo planeando nuestra boda. Teníamos planes. Hijos, una casa en el campo, con perros y todo. Esto iba a ser nuestra vida. Y ahora... Es que no puedo dejar de pensar en mi amor. Dormido, pues... No dormido. Muerto. ¿Estás bien, mi amor? ¿Has pensado en tu muerte alguna vez? Hombre, no digas esas cosas. Estamos a punto de empezar nuestras vidas juntas. No hables de la muerte. Es mala suerte. Pues, cuando muero, solo quiero que sea muy cierto. Asegúrate que estoy muerto. Pínchame con un alfiler. Pequízcame. Basta, hombre. No vamos a hablar sobre la muerte. Le pescaste antes de que cerraran la atalud. Hermana, ¿qué cosas dices? Es que nadie le pescó. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Lo siento. Es que no me di cuenta de que no tengo dinero conmigo. Tienes que pagar en alguna manera. Es que no puedo. No tengo dinero. Tengo que irme.